Matías, tu balance de sábado. Bueno, no fue el sábado esperado, teniendo en cuenta más que nada la clasificación, la diferencia respecto a los Renault que estuvieron muy muy rápido. Y después la carrera clasificatoria en sí es un desenlace un poco de lo que vimos en la clasificación. Estoy contento con mi carrera porque largué 13 y llegué en el puesto 10. Avanzar tres puestos en tan poquitas vueltas es muy bueno. Pero bueno, intentando mejorar para mañana para ver si podemos estar más rápido. Quedó claro casi como que desde el primer entrenamiento que estaban un poco lejos de los Renault. Así es, sí, sí. No difiere mucho de lo que pasó en Buenos Aires. En la carrera de los 200 kilómetros ya también marcaron el camino en los entrenamientos y en la clasificación. Y bueno, se mantuvo eso acá. Así que sin duda se lo ve más rápido de lo que venían. Han dado un salto adelante en la competitividad. Y bueno, tenemos que ver nosotros si podemos mejorar también. ¿Te quedás preocupado para mañana? Ocupado más que nada, Pablo. Tratando de ver por dónde pasa y ver si podemos mejorar. El auto en la carrera me gustó. Me parece que estamos un poco más cerca en la carrera que en las vueltas rápidas. Pero bueno, como te digo, el hecho de no haber clasificado bien y la penalidad máxima de campeonato hicieron que larguemos muy atrás. Así que ocupado más que nada en ver si puedo mejorar. Gracias. A vos.